Lamento mucho no haber sido más útil en el problema. No he cuidado, Aira. Reinterrogar al Skrill prisionero dio resultado. Pudimos capturar al resto de ellos antes de que el Consejo descontaminare. Gracias a la Mujer Maravilla, sin duda. Afirmativo. ¿Dónde fueron enviados los Skrill? Fueron teletransportados a un centro de rehabilitación en el sistema estelar Sinus Alpha. ¿No preguntaron para mis registros cómo fue la transportación de esos hombrecillos a un lugar distante 39 años luz de nuestro planeta? Ay, lo siento, Aira. La próxima vez preguntaré. Además, había hombrecillos y mujercillas. ¿Qué pasó con Andros? Se fue. Regresó a la nave que dejó orbitando la Tierra. ¿Regresará a su planeta Octarus? Sí. Y está solo a 27 años luz de aquí. Ya debe haber llegado. Eso es muy infortunado. Lo siento, Aira. Estoy segura de que Andros habría gozado de una cintilante conversación contigo. Afirmativo. Estoy seguro de que encontró su relación con la gente de este planeta tan poco inspiradora como yo. Tienes suerte de que haya terminado mi informe, Aira. Ya no voy a molestarte esta noche. No se marche disgustada. Solo márchese. Ja, ja, ja. ¿Los laboratoristas siguen tratando de programarte con sentido del humor? Afirmativo. Desean que sus ocho horas de trabajo conmigo sean más placenteras. Pero parece que fallaron en su propósito. Estoy recordando un chiste. Ay, solo espero que no sea tan viejo como el anterior. Toc, toc. Aira. Toc, toc. ¿Quién es? Aira. Aira, ¿qué? Una máquina que aparenta tener inteligencia. Ja, ja, ja. Aira. Creo que era mejor cuando yo te aburría. Me sé otros chistes. Eso es lo que me temía. Buenas noches. Señorita Prince. Dime, Aira. ¿Sabe de quién se enamoró un amigo mío? No. De una bomba de gasolina. Ja, 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 ja. Buenas noches, señorita Prince. Guapa. Buenas noches, señorita Prince. He visitado un planeta con ocho lunas. Hacen ver el cielo como una corona engollada. Te verías bellísima bajo ese cielo. Hasta siempre, Andros. Hasta siempre.